hola amigos de enter.com el día de hoy les traemos el unboxing de el salve de el silver de la ley max es un equipo que realmente llegó al país hasta en diciembre del año pasado pero que pues por temas digamos de todos los eventos que ocurrieron hasta inicios de a inicios de 2020 pues hasta ahora pudimos nosotros ver y pues queremos hoy compartir con ustedes un poco nuestras primeras impresiones con el unboxing del dispositivo de su parte de plástico este es un equipo que pertenece a la gama baja se trata de un dispositivo que llega a colombia por un costo de 359 mil pesos este equipo ha cambiado el precio pues varias veces desde su salida en diciembre y pues como mencionamos antes hace parte de la cama baja que es pues digamos el el foco al que la ley se ha enfocado el fabricante colombiano se ha enfocado pues con sus dispositivos móviles en temas de especificaciones pues cuando abramos la caja vamos a ver un poco el mismo equipo nos va a decir qué es lo que tenemos pero lo que lo que con lo que contamos es con un smartphone que viene con una cámara con una pantalla de 6.1 pulgadas en comparación digamos a otros dispositivos de gama baja es importante no 30 más de diseño que tal ley sea ha seguido la tendencia de los últimos fabricantes y vemos que ya en la parte de abajo nosotros ya no contamos con los marcos los marcos están muy reducidos la cámara frontal no se encuentra en el módulo que vimos en los primeros dispositivos de calé como el gol pro sino ya tenemos una muesca en la parte de arriba tipo gota tenemos una cámara principal dual de 13 megapíxeles y de 2 megapíxeles obviamente tener un equipo de gama baja nosotros lo que vamos a tener es muchas soluciones desde hardware para solucionar temas como son efectos como bokeh también tenemos el diseño vemos que es un equipo que está hecho de plástico tenemos acá el botón de encendido tenemos los dos botones para subir volumen en la parte de aquí tenemos la bandeja tenemos un equipo que cuenta con un capacidad para dual sim y también para micro sd para aumentar la memoria hablando más de especificaciones con este equipo nos encontramos con un dispositivo que tiene 3 gigabytes de ram tiene 32 gigabytes de memoria interna estos son como los estándares que vivimos en los equipos de gama baja digamos que no es mucha memoria pero por ejemplo lo que se puede solucionar con estos dispositivos es es expandible hasta 250 gigas con una memoria entonces lo que suelen hacer con estos dispositivos y están interesados por ejemplo en comprar uno para ustedes o para alguien es pues utilizar la memoria para todo el almacenamiento de fotografías que es como la mayoría de cosas que terminan ocupando espacio las 32 y todas debían ser suficientes para la instalación de aplicaciones teniendo en cuenta no que estamos hablando de un dispositivo de gama baja como hablamos antes en la parte de atrás tenemos una cámara doble tenemos una cámara de 13 megapíxeles y otro lente de 2 megapíxeles ambos con modo hd y hdr el equipo viene conando con el sistema operativo android 9 pi en temas de batería tenemos una batería de 3300 mega amperios y tenemos una viene con un puerto se descarga entonces eso como que alineó un poco el tema con estos celulares de gama baja y es que pues obviamente el dispositivo se descarga mucho más rápido de lo que pues estamos hablando de equipos de gama media pero pues el tema de la entrada se ayuda un poco que el tema de carga rápida funcione para poder contar con el equipo en el menor tiempo posible en temas de procesador ya hablamos que tiene un procesador mediatek p23 que es un procesador hecho para este tipo de dispositivos y decimos que es hecho para este tipo de dispositivos porque la ventaja de mediatek como fabricante para equipos de gama baja es que ellos ofrecen soluciones como por pilot que ayuda a la mejora de la manera en la que se distribuyen las tareas en el celular tenemos temas como mira vision que ayudan al tema de mejorar la manera en la que la pantalla muestra las imágenes en la pantalla pues para convencer un poco digamos el hecho de que es de hardware no viene con soluciones tan impresionantes entonces digamos que para las personas que están comprando un primer celular o que están por ejemplo realizando un cambio para los papás para las mamás un equipo como calipo puede ser una buena opción no sólo por su precio de entrada desde 300 mil pesos que digamos compite con los otros equipos de gama baja digamos siendo el más notable un poco lo que ofrece samsung y lo que ofrece nokia con lo que son pues los dos otros manufacturados de los otros fabricantes que están muy fuertes en este sector en temas de que más viene con la caja hay algo importante es que bien que el equipo viene de una vez con el vídeo protector entonces digamos que ustedes no tienen que comprar o invertir en un vídeo protector sino que de entrada ya viene con el vídeo para que ustedes pues lo instalen o le pidan alguien que lo instale también viene con su funda protectora que es algo como que ya hemos visto en todos los equipos hoy que vienen con una funda de plástico transparente como para suplir inicialmente el tema viene con un par de autífonos un par de manos libres pues nada fuera del otro mundo tenemos nuestro cable de carga de nuevo tipo c es importante para mí es importantísimo ver que tenemos un cable tipo c y finalmente pues tenemos nuestro marrano de carga también viene con su pin para poder sacar la cimitar como mencionamos antes se trata de un equipo de gama baja el dispositivo lo encuentran en 359 mil pesos y pues siendo uno de los equipos más sólidos en temas de lo que trae en gama baja pues tocar revisar un poco hacer la evaluación para ver que con qué sorpresas nos trae pero en general eso es lo que lo que viene cuando ustedes consiguen este caleide es un dispositivo de entrada pensado para las personas que están hasta ahorita realizando su primer entrada un smartphone pensado también para aquellos que tienen un presupuesto súper limitado pero que desde caja ofrece soluciones en hardware para compensar digamos aquellas cosas que no tenemos nosotros en software no siendo más me despido y estén muy pendientes a nuestra evaluación de el calais silver max nos vemos a la próxima en entre puntocom hasta luego